Pero interpretado por una cantante que se llama Valeria López Viles, la verdad que es una canción que merece, para mi gusto, que sea escuchada la letra porque realmente es muy linda. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Si encontré tu corazón perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón. Y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas, suelo hallarte en la querida nostalgia del día pasor. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada, hoy que me encuentro sin nada. Yo que fui todo rumbo y en el oscuro dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar las heridas acordándome de vos. Te acordaste de aquella flor que cortamos junto al río, cuando tu pecho y el mío eran la misma canción. Cuando de puro varón lloré de emoción la tarde, que me dijiste no tardes, puedo morirme sin vos. Y hoy tan lejos vos y yo, y hoy tan sin razón la vida, y hoy sin siquiera guarida, que alumbre esta cerrazón. Tu amor y mi corazón, como mil pájaros ciegos, vagan buscando aquel fuego que mata sin compasión. Y así te escribo esta carta, ya me voy pa' mi destino, sabes, no he olvidado el vino, culpable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste una flor, y yo cargo del camino, y sin embargo me inclino, acordándome de vos. Te digo adiós, es adiós, que quiere ser hasta siempre. Si un día fui tu canto, no habrás que olvidar mi llanto. Más de una vez habrá un canto, al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto, al escuchar mi canción.